¡Vamos! 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 Y yo no sé cómo voy a pagar la verdad Ojalá que mi amor no te duela Y olviden venir para siempre Y ese hielo de sangre en tus venas Te vista en la vida de suerte Conocer, conocer, si ame mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame, cobarde Saber hasta dónde se la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste incendidas Y yo no sé cómo voy a pagar la verdad Ojalá que mi amor no te duela Esa es la palabra